hola les había dicho que próximamente iba a hacer unos vídeos verdad de recetas de cocina y hoy tengo un tiempito y aunque usted no lo crea lo que vamos a hacer es café colado pero el café colado que vamos a hacer o colado como se dice colado o colado bueno ustedes me dicen lo vamos a hacer cuando se acuerdan de maría el huracán maría en una camarilla verdad no teníamos luz no teníamos agua y hay muchas cosas que no teníamos y a raíz de esto aprendimos a hacer muchas cosas yo no puedo vivir sin el café porque yo soy una cafetera me encanta el café y por ese motivo aprendí a hacer el café de la forma que lo voy a hacer ahora hay mucha gente de una amiguita y bon que vive afuera y está pendiente de estos vídeos y algo que me encantó fue el café colarlo como lo hacían nuestras abuelitas colarlo como nos enseñó maría era o lo hacíamos de esa forma o lo hacíamos de esa forma así que voy a aprender la estufa y aunque usted ve y usted crea pero esta tontería yo les aseguro que si usted lo prueba de esta forma yo quedé impactada ya yo no puedo tomar café de ninguna cafetera este me cuesta mucho tomar un café que no sea de esta forma en que maría este no enseño así que voy a aprender aquí en la segunda vez que hago un vídeo pero haciendo algo en la primera vez aquí tengo la medida una taza de agua porque esto es bien boricua esto es bien puertorriqueño estamos haciéndolo sin medida cuando usted le pide la receta a su mamá o su abuela de cómo hacer el arroz de cómo hacer habichuelas que le digan las medidas exactas yo estoy segura 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 que le van a decir esto yo lo hago a ojo pues entonces vamos a hacer un café colado a ojo eche una taza de agua pero esta taza que no es más de una taza pero nada tan pronto esta taza de agua que está en esta ollita hierva este aquí tengo la medida que yo le he hecho a esta taza de agua este dice tres cuartos de café y esto es lo que yo le he hecho a esta agua cuando está hirviendo este para que no quede muy aguadito porque tampoco era que nos quede aguado y ésta se acuerdan que le decía en la media ya la mía está curada tengo una nueva pero quería hacerlo con este porque para que vean cómo se pone así que ya está por el vivir este la leche ya mismo la vamos a poner vamos a subir el fuego aquí y les quería decir si ustedes quieren alguna receta en específico que usted diga mira yo no sé hacer arroz con gandules yo no sé hacer arroz blanco a mí me costó mucho tiempo aprender a hacer el arroz blanco yo odiaba la cocina para mí meterme en la cocina era como un monstruo gigante que había en ella pero poco a poco fui cogiendo de amor y un día mi esposo yo le pregunté dice algo que no te gusta de mí dímelo dímelo sabe lo que él me dijo que a él le encanta que cuando él llega a su casa él tenga comida para que puede llegar el trabajo cansado y yo pues muchas veces le decía hoy no hay comida hoy compramos pollo asado compramos otra cosa y esto me hizo pensar y dije bueno mi esposo está bueno conmigo y me complace tanto yo voy a complacerlo a él y me dediqué a aprender a hacer recetas y a raíz de eso me he convertido no no una experta porque no lo soy pero un amor a la cocina que aunque usted no me cree hago hasta pasteles agua al capuz ya que en mi vida yo soñé que iba a hacer eso así que ya el agua está hirviendo espero que la puedan ver aquí tengo ya unas cuantas casas donde vamos a estar presentando diferentes recetas postres este porque esto es mi arte y el arte de ustedes si ustedes quieren también vamos a su casa yo voy a su casa hacemos un videíto para que la gente aprenda a hacer otras cosas este otras recetas y hay muchas recetas que ya están pero que usted le echa el toque de usted o algo así así que miren ya el agua está hirviendo ahora yo lo voy a echar este poquito de café vamos a buscar una cucharita más grande a lo mejor usted está cansado de hacerlo pero a mí me encanta y el olor que sale de aquí entonces yo lo que hago es que lo bato un poquito para que ese café ahí verdad se hunte y salga bastante purito lo pueden ver verdad saludos a todos anabel prima frutti estás pegada aprende a hacer café quien más está por ahí grajales antonio saludos a rosa y ya este café está listo no lo voy a decir que venga porque está lloviendo y yo sé que como está lloviendo usted no quiere salir de su casa pero un día usted me escribe podamos tomarnos un café aquí como yo lo hago y para que no tenga que fregar tanto yo en juego esta misma ollita porque lo que tiene es el café déjame ver quién más veo por ahí holga saludos lidiana ruti cuñi y liana tú que eres cafetera un día te voy a invitar a mi casa para que vengas a tomar café mayra saludos magalí villegas otra chica que le gusta decorar viviana saludos joan adalín adalín no le gusta el café a ella no le gusta el café se le da una enjuagarita y así no tiene que fregar tanto y usted le va a echar la cantidad de leche según el café que usted toma yo lo que me tomo es pues media taza bueno esa taza es muy grande a mí me encanta batir la leche hasta que sal salga espuma que esté bien hirviendo porque un café con leche sin hirvir para mí no funciona yo espero que no me llegue nadie de visita ni nadie venga a comprarme un limber porque usted no va a escuchar más nada porque sabe a mí me va a empezar a hablar ahora ahí próximamente vamos a estar en casa de ruti que ya está pegada y vamos a hacer un postre que no me acuerdo el nombre este pero vamos a estar en su casa también vamos a estar en casa de unas amistades ni a que se llama kelvin y elsi que hacen unos sándwiches que usted ni ni en ninguna panadería así que vamos a estar yendo a estas casas pero también voy a ir a negocios donde usted puede encontrar servicios gomera este y una y me lo que usted necesite voy a estar viendo a negocios también para que ellos den los servicios este que yo esté tienen para que usted pueda ir que a veces se le explota una goma pues mira tenemos donde guisaban a secas el centro davis este gratis así que seguimos acá a mí me encantará que ustedes pudieran hablarme para yo contestarles porque es bien difícil estamos viendo aquí todavía le falta tengo mi tazita aquí preparada dios derrumba murallas en tu vida para que seas libre así que si usted tiene algún problema vaya a jesús que él va a tomar el control aquí viene míralo aquí vamos a estar también en casa de jasmin y jeres y si usted quiere que vayamos a su casa vamos usted siga batiendo y batiendo y batiendo se va a tomar el mejor café de su vida ponemos el coladorcito para verla que no le quede nada porque está hirviendo espero que lo pueda ver ahí vamos a echar el café y le puede echar azúcar regular que yo trato de evitarla o azúcar de dieta en este caso le voy a echar azúcar de dieta y saca en un aguacero más rico hay algo que yo hago que no se supone que lo hagamos pero probé esto con marshmallow y esto es otra cosa miren aquí mi gente aquí tenemos unos más malos ustedes a lo que usted quiera vamos a echarse lo todo y un poquito de canela si usted le gusta ya damos por terminado nuestro café aquí lo pueden ver así que vamos a probarlo está bien caliente como me gusta a mí porque a mí me gustan las cosas o bien calientes si son calientes o muy frías lo que es frío tiene que estar congelado así que miren que rico este café está sabroso así que mi gente próximamente estaremos este bien sencillo esta resultada es elemental pero quería empezar con esta porque esta después de maría fue la que a mí me impactó y me quedé con ella así que si usted quiere que vayamos a su casa y si usted tiene una receta o quiere enviarme la receta para que yo la haga próximamente estaremos haciendo unas recetas más intensas así que gracias 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 por ver este vídeo compartanlo y voy a hacer próximamente haciendo otros y en estas navidades no se olviden que la verdadera navidad es jesucristo en nuestros corazones recuerden que podemos decorar y todo como decía la obra podemos tener fiesta comer y de todo pero que lo más importante es que nosotros comportamos en familia pero lo primordial que jesús sea el centro de nuestro hogar yo les aseguro que todas las cosas en su vida van a cambiar así que este es el día que ha hecho el señor nos gozaremos y nos alegraremos un beso y gracias por ver este vídeo